¡Sans! ¡Sans! ¡Frix se ha vuelto loco! ¡Ya está asesinando a todos! Bueno, sabía que esto iba a pasar eventualmente, aunque fue muy buena partida, supongo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Despiértame cuando esto acabe, ¿de acuerdo? ¡Sans! ¡Este no es un momento para juegos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sans! ¡Sans! ¡Frix se ha vuelto loco y está asesinando! ¡Esta no es la voz de Papyrus! Bueno, sabía que esto iba a pasar... ¿De qué estás hablando, lisiota? Pero, che, despiértame cuando esto se acabe, ¿de acuerdo? ¡Sans! ¡Deja de hablar como argentino que vamos a colgar los tenis!